Elby ahora sí platícanos cómo está tu secreto para hacer esto, esta es la última ¿Qué tal? ¿Te sientes muy bien? ¿O estás bien cansada hasta la última gota de tu ser? La verdad Un compañero youtubero de Canadá, Diego Saúl Reina, también ha hecho un homenaje a los albañiles Y a otros personajes, es decir, a las personas que son realmente necesarias para la sociedad Más necesarias que los demás, los que activamente componen el mundo Con este vamos a terminar lo que vamos a hacer por hoy el día Gracias a Dios Gracias a Dios Esto merito Número 17, albañil, trabajador de la construcción En esta entro yo Los hospitales en los que se están tratando enfermos Los aeropuertos y puertos desde los que nos llegan medicamentos Las fábricas donde se producen respiradores Las casas en las que estamos guardando cuarentena Los hogares en los que duermen los trabajadores esenciales O los que no se pueden quedar en casa Aquí tomó este video del maestro Celestino En donde él y sus colaboradores nos demuestran que este trabajo puede tener dos características Muy difíciles de juntar Eficiencia y alegría de trabajar Durante esta pandemia están de pie gracias a cada uno de nosotros ¿Cómo se puede juntar esto? Bueno, la opinión de nosotros es la siguiente Hacer el trabajo con satisfacción representa un aprendizaje eterno ¿Por qué eterno? Nadie puede decir que ya lo sabe todo Los grandes maestros siempre estarán de acuerdo en que siempre hay que estar aprendiendo Los albañiles Aunque andemos sucios en la calle, con tierra en las uñas Nuestro impacto en el mundo es muy positivo Y lo hacemos con mucho esmero Hola, hola Esto es lo más trending en la vida real Aquí en esta idesplegable Les voy a dejar el video de este gran personaje Diego Saúl Reina Que tiene su canal allá en Canadá De hecho el ya fallecido maestro Chuy Maestro de maestros Maestro del maestro genio Dijo que él, a sus setenta y tantos años Todavía seguía aprendiendo Vamos terminando La última parte Con ese se termina Vamos viendo Ahora voy a caminar la carretilla Porque eso ya me quedó retiradilla La voy a caminar poquito Sin embargo el maestro genio dijo que era el mejor maestro Yo creo que es una caca de vaca Por lo tanto Los grandes maestros Siempre estarán de acuerdo En que hay que seguir aprendiendo La última parte En la última parte siempre suceden tragedias No sé por qué siempre pasa eso Ustedes ya lo saben Los maestros ya lo saben Al final siempre pasa algo De hecho vamos a poner la cámara acá Más para que ven A ver si en esa ocasión no pasa nada Corte 45 ya saben Lo clásico que nos enseñó el maestro genio El pegado al tabique Vamos maestro genio Usted fue el maestro genio Siempre ha podido Siempre ha sido el maestro genio El pegado al tabique Y que hay que darle el reconocimiento A quien A otros A todos No importa el nivel Desde los amateurs Que también están ahorrando Muchos dolores de cabeza A los grandes maestros Porque todos aquellos Que trabajan para sí mismos Para la construcción de su propia casa Lo hacen por no molestar al maestro Por no decirle Maestro ¿Cómo le hacemos? Casi no tengo dinero Le voy a quedar a deber O cómprame la mitad Ahí le doy para las odas Ahí está maestros El famosísimo corte 45 Inventado por el maestro genio Gracias maestro genio Por haber inventado esto Y el que lo dude Que le pregunte Ahí estamos en contacto muchachos Y el maestro puede voltear Y decir Bueno Pues déjeme ver Si tengo un tiempo disponible Todo esto se evitaría Si uno hace su trabajo A nivel amateur Ahí está muchachos Listo Corte 45 Y se terminó la mezcla Y abrimos en el extremo Por fin Gracias a Dios Ya se llegó Al extremo del terreno Así va quedando Mira muchachos La línea Elvia Ahí estás En el mero extremo Camina derecho Hacia acá Para que saludes a todos Y te despidas Amistosa Y amablemente De todos y cada uno De tus admiradores Que estaban esperando Tu actuación Para que todo esto Se enderezara Mira ya quedó bien Derechita la línea Mira que derechita quedó Elvia Así que Les acabas de ganar El round A los albañiles A su chuy Es que A ellos les faltó Que les dieran Unas clasesitas Bueno pues Entonces vamos Les agradecemos A los albañiles Cómo no Se aventajó algo Con ellos Mira Y ahora más Nos falta esto Esto para cuántos días Unos tres o cuatro Más o menos ¿Qué te parece? ¿Cuántos le calculas? Tres o cuatro Cuatro días Para no esforzarnos Santo Para no martirizarnos Tan gancho Miren Ahí está Faltarían Esas líneas Y pues Primeramente Dios Ahí estaremos En contacto Vamos a saludar A los amigos Desde allá Ahí ponte Vámonos Hasta el fondo Para que se vea Desde acá Mira Ahora si Les vamos a hacer Una toma Bien lejos Párate Del mero centro Del terreno Si vemos Todas estas cadenas Selvia Nos ayudaron los maestros En algunas de ellas Están más feas Nos habíamos aventado Tú y yo Este ángulo Y luego los maestros Hicieron esta 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 Y estas Hasta aquí llegaron ellos Nosotros hicimos Este de aquí Completamos Esta también Y hasta allá vamos Así que de alguna manera Hemos aventajado bastante Y este es el inicio Del nuevo ciclo Porque este es otro ciclo El otro se terminó A la mitad Y nosotros ahora Estamos iniciando Este otro ciclo Que es la otra mitad Y posteriormente Les vamos a tener La sorpresa De cómo vamos a hacer Las bardas Algunos ya han adivinado Tú que les puedes decir Quieres que se las adelante O después Pues si ya les adelantaste algo Nada más que es algo Parecido al block Pero térmico Exactamente Es algo parecido al block Hay de muchos grosores Hay de 15 De 10 Y de 7 Aquí es la cosa Decidir Qué grosor es el que queremos Pero al parecer Vamos a decidir De 10 Ya con el enjarre Va a llegar A como a 14 Más o menos ¿Qué te parece? Excelente Pues se va a avanzar rápido Y una de las cosas Que les hemos comentado En muchos videos Es que aquí en Nuevo León La temperatura En tiempo de calor Es casi de 40 grados Entonces por eso Buscamos algo Para avanzarle Que sea de media grande Y térmico Y está bien grande ¿Verdad? También Está grande Aunque un maestro Por ahí nos dijo Que ja, 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 ja Que si vinieran a Mexicali Y que allá están A 58 grados centígrados Pues sí Es cierto Sabemos que hay lugares Que están más calientes Pero si aquí podemos Bajarle la temperatura Con algo del material Que vamos a construir Pues qué mejor Bueno, pues hay que Ayudarnos un poco Saludos a los de Mexicali 58 grados centígrados Muchachos 58 contra 48 Ahí estamos en contacto Cuidado con tus 48 grados Ahí estamos Ahí estamos Maestro Usted a cómo está A 48 A 58 Si me dice que el maestro Que ni está a 68 Cuidado con eso Ahí estamos en contacto Maestro Genio Y una cosa Espérame También les voy a decir Este Si aquí vienen A Nuevo León Y si no les gusta La temperatura Vuelvan en dos horas Ya va a estar Completamente diferente Dicen que aquí Es la ciudad Donde hay cinco climas Al mismo día Exactamente Primero amanece Bien nublado Bien frío Luego bien caliente Luego llueve Luego truena Y luego hace viento Tiene que salir Con su suéter Su paraguas Sus botas para lluvia Su bufanda Para en la tarde Que refresque Y así Y con su tapabocas De coronavirus Ahí estamos en contacto Ahí estamos en contacto A ver Brinca la tablita Así estamos Vamos a saludar Maestro Genio Esa cámara Ahí está Aquí estamos maestro El día es lo que tanto Anhelaba esa carretilla Ahí la tienes El día Tu sueño dorado Te le pongo moño Ya me compraste Mis botas Mi carretilla Y yo te voy a decir Les voy a decir El sábado cumpleaños El día Así que Feliz cumpleaños Desde ahorita Yo ya le adentré Sus regalos Y le voy a comprar El sábado Otras cosas más Dos palas más Dos escobas Y dos trapeadores ¿Qué te parece el día? Muy bien ¿Te gusta? Yo todo recibo Y le voy a cantar Una canción Pero nunca les voy a decir Cuál Es un secreto Ahorita vamos maestro Genio Canta su canción A su esposo maestro Vea Al día Que le canta su canción A su esposa O a Huichita Ahí se la mando 95 años Ey señorita Ahí estamos en contacto maestro Genio Y pues ahí se ve la ventaja Ahora Nos vamos a esperar Unas dos horas Para quitar las tablas Mientras Estamos recogiendo Las últimas cosas Y el día Salvando la carretilla Pero aquí vemos Que los maestros No han venido Por sus tablas Mira Que tienen casi Dos semanas Y mira Nomás aquí están No vinieron por ellas Tal vez no las ocupan Mira si ya se las torció Mira tía Lo que hace el sol Todos los niveles Son importantes Desde los que hacen Las casas Un poco chuecas Pero eso sí Muy fuertes Los chuecos no importa Los fuertes sí Si se pueden conjuntar Ambas características Se forma lo que es Un gran maestro Que es precisamente A los que les está Rindiendo homenaje Este personaje Que también es un gran maestro Es un gran constructor Es un gran ser humano Que reconoce la labor De todos y cada uno De los trabajadores Que hacen Lo que tienen que hacer En este mundo Para formar y realizar El mantenimiento De todos los seres humanos Ahorita pero leve Y ahorita sí me estoy Dedicando a quitarles Las tortas Que se le habían hecho El día que no nos daban No digas tortas Porque me da hambre Son de jamón O qué sé Los grandes trabajadores Los que producen Gracias a todos ellos Y también en este caso Gracias al maestro Diego Saúl Reina Un saludo hasta Canadá Si es que nos llega a ver Y si no De alguna forma Es importante que ustedes Lo reconozcan a él Como una persona Llena de valores Puesto que él habla Muy bien De todos Y cada una de las personas Que trabajan Así que un saludo A todos los paisanos Que viven en Estados Unidos Y en Canadá No, ese ya no sirvió La vamos a desechar Bueno, pues ahí estamos En contacto Mira, aquí está El alimento Que no hemos hecho comida ¿Qué pasó? Mira, la estufa Aquí está abandonada El día Él también es un paisano Que se fue a Canadá Y lo recibieron muy bien Porque es muy trabajador Y muy honesto Ahí están las chicharrones Estos, miren Ya para que queremos comidas Aquí está este chicharro Saludo Diego Saúl El Reina Hasta Canadá Y a todos sus seguidores Bueno Nos agarró la lluvia Terrible Pero bonita Pero no es tan terrible Mejor dicho Porque pensábamos Que se nos iban a deshacer Estas cadenas Que acabamos de colar Aquí estoy adentro Porque está lloviendo Aquí estoy En el territorio De la herramienta Y ahí está Elvia ¿Cómo estás? Estamos en camas separadas Yo estoy acá y tú allá Es que nos llegó el agua ¿Cómo ves el agua por allá? No se ha venido tan fuerte Qué verdad Yo veía las bombesotas Negras, negras Y se va a venir un tormentón Quién sabe Si al rato Pero yo creo que va a pasar rápido ¿Sí verdad? Sí A ver Hay que ver por acá O sea Tenemos que esperar Que Es que le pusimos otra vez Ese trapo Ahí para que No Es que acabamos de colar Las cadenas Y ahora Espera A que se vaya la lluvia Para quitar las tablas Aquí estoy Entre la herramienta Ahora sí En la mera botega De la herramienta Y estoy aquí También checando Que no se mete el agua Por el camper Pero no Nunca se ha metido Gracias a Dios Mira pues aquí estoy Dentro de la herramienta Esperando que el agua Se vaya No te da miedo No te da miedo Estamos aquí adentro Muchachos Viendo una pulmita Llegó duro Ya se está inundando Otra vez Pues voy para largo Aquí la cosa Así que pues Por lo pronto Vas a tener que cerrarle Ya ni modo Y ahí viene el agua Para adentro Cuidado aquí Y parecía que no Pero llegaron Cantidades extraordinarias De agua Se inundó todo ahí Fue algo terrible Llegó muchísima agua Pusimos la lona Para proteger Lo que habíamos hecho Pero vamos a ver Cuanto tardó el agua Y cómo se encontraron Las cadenas Al quitar la lona Se acabó el agua Se acabó la lluvia Pero miren más Qué charcotes Qué bonito Quedamos En un lago Elvia ¿Sabes nadar? Nunca aprendiste a nadar Ahí viene la morenaza En el próximo video Vamos a ver todo esto Y prepárense Porque no sabemos Qué pasó Inclusive todos los perros Llegaron empapados Se estaban ahogando Se juntó una laguna inmensa La camioneta Estaba nadando Entre el agua Aquí lo vamos a ver Y vamos a ver Qué fue lo que sucedió Cuando quitamos Esa lona Y cómo quedaron Las cadenas Nos tuvimos que esperar Como dos horas Elvia dice Que no iba a llegar fuerte Y qué tal llegó Casi nos inundamos Por completo Bonita Y sabrosa Ok Vamos a la tienda A comprar esas tiendas Con chiles O que le pueda Qué bonita agua Gracias a Dios Mira ahí salió el soletito Va a salir un arco iris El día Mira ahí Echar eso aquí Para quitarla La cosa Lo que dejamos ahí Ahorita regresamos Las nubes Negras Negras Sigue lloviendo Por ahí Mira Ya le ponemos